Música 18º Domingo del Tiempo Ordinario del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 24 al 35. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaba Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaum para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, La obra de Dios consiste en que creen en Aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús, ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, Él les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió, Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El pueblo busca a Jesús porque les dio de comer. Por eso Jesús les dice, Me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Solo pretenden que les asegure la comida sin trabajar. En realidad no lo buscan a él, buscan sus dones, se buscan a sí mismos, su propia satisfacción. Esta actitud de la gente expresa la postura más común de en todos. Expresamos nuestra propia actitud. Lo que buscamos normalmente es el pan. Aumentar los ingresos económicos, pasarla bien, etc. Es también la postura de nuestra sociedad de consumo. Creer que consumir los sueldos, tener buena casa o su propio coche es suficiente para que el hombre logre la felicidad. Jesús desenmascara esa actitud egoísta y limitada. Y Jesús no pretende limitar su acción a satisfacer el hambre material. Es verdad que necesitamos comer, pero nos preocupamos tanto de estas cosas necesarias que no alcanzamos a comprender las que perduran. Muchos buscamos los signos, los prodigios, la facilidad, los éxitos, no la persona de Jesús. Pero todo lo deja insatisfecho. Solo Dios puede saciar, dar vida, llenar, salvar, liberar al hombre. Es cierto que en muchos su primera exigencia es el pan material. Pero Jesús les explica que no basta con encontrar solución a las necesidades materiales. Sino que deben o debemos aspirar a la plenitud humana. El alimento que perece da solamente una vida caduca, efímera. Poner toda la esperanza en este alimento es negar en el hombre la dimensión del espíritu. Es reducirlo a la carne. Y Jesús les dice, trabajen por el alimento que dura para la vida eterna. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. El hombre es mucho más que un estómago. Ni el estómago lleno, aunque es indispensable llenarlo, ni la acumulación de cosas llena plenamente al hombre. Jesús quiere hacerles ver que el pan que les daba era signo de su presencia, el camino de amor. El alimento verdadero es la paz, la justicia, la libertad, el amor, la esperanza, la amistad, la convivencia, la fe, Dios mismo, la eternidad. Hemos de trabajar por ganarnos el alimento que dura para siempre. Alimento que podemos resumir en el amor. Porque es el amor el alimento que mantiene y desarrolla la verdadera vida del hombre, lo que él lo realiza. El pan que Jesús les repartió era signo de su propia donación, de su propio amor. Y solo siguiendo a Jesús podemos llenar totalmente nuestra vida. Si borramos a Dios del horizonte de nuestra vida, reduciendo esta a una lucha materialista, y estaremos siempre hambrientos. Jesús es el camino de nuestra realización. Es la base, el fundamento y el núcleo de nuestro camino de vida. ¿Y cómo podremos ocuparnos de los trabajos que Dios quiere? Ese es el trabajo que Dios quiere, que crean en el que Él ha enviado. Pero, ¿qué significa creer en Jesús? Significa que creer y vivir en el camino de las bienaventuranzas que Él vivió en plenitud, que es explícita en el camino del amor. Y le preguntan, ¿y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. La gente comprende que Jesús se declara Mesías y le piden un signo. No les basta comer como credencial el pan que les han comido el día anterior. Quieren una señal que esté a la altura de sus pretensiones y de la adhesión que solicita. Si pretenden ser un profeta al estilo de Mueses, debe realizar signos semejantes. Pero el maná que comieron sus padres en el desierto no les dio vida definitiva. Y Jesús es el pan de Dios, el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Es el pan que dura para siempre. Es el pan que había compartido el día anterior. Tenía que haber descubierto el pan de al amor. Ellos le decían entonces a Jesús, Señor, danos siempre de ese pan. Pero este pan exige un compromiso serio, una vida de servicio y de amor. Y ellos quieren recibirlo sin trabajarlo, sin colaboración personal. Lo quieren recibir pasivamente. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.